Bueno, nos encontramos con el presidente José Asmeo Espina de la Subdirectiva Tolima. Presidente, el día de hoy vamos a brindar un saludo de Navidad especial para todos los afiliados de la organización sindical, un saludo especial para todas las personas que durante el año nos han acompañado a esas empresas que siempre han apoyado las alianzas comerciales en beneficio de todos nuestros compañeros y dar un saludo especial al presidente nacional, a las subdirectivas que nos acompañan el día de hoy. Compañera Clara, sí, buena tarde. De verdad que es muy grato para nosotros poderlo saludar en este día de Navidad donde estamos aquí compartiendo grandes emociones, grandes motivos de poder compartir en familia esta Navidad, que es una Navidad en paz, próspera, de mucho éxito para todos los afiliados. De verdad que queremos desde el Departamento de Tolima pedir dar un saludo cordial a nuestro presidente nacional y a toda la Junta Nacional, como también a todas las subdirectivas de diferentes municipios del Departamento de Tolima, a comités y a todos los afiliados en general y en Ibagué. De verdad que es muy placer, espero para nosotros poder saludar a todos nuestros afiliados estratégicos, a todos los convenios que tenemos en este momento estratégico para todos los afiliados, así que esto cada día lleguemos a más familias, a más compañeros con más beneficios. Con ese propósito pueden darle mayor bienestar a todos los afiliados a través de este portafolio de servicios que tiene el sindicato. Gracias, presidente. Un mensaje especial para todos los niños en esta fecha tan importante. A ver, ese mensaje para los niños es decirles que pasen una vida en paz, alegres, en familia, que puedan compartir con sus seres queridos. De verdad que es un espacio muy propicio para poder compartir en familia. Eso es lo que queremos, que haya esa armonía, que haya esa oportunidad de compartir en familia, regarle el regalito, regarle ese detalle, ese afecto a esos niños que realmente lo merecen. Después de un año duro, de todas maneras que ya ha habido, después de una pandemia que nos dieron unos recalos grandes, pero que aquí seguimos avanzando y seguimos creciendo en procura de mejorar la calidad del niño y el bienestar de nuestra familia. Entonces, eso es lo que llamamos a eso, ¿no? A todos los afiliados de que estemos de manera íntegra unidos, de que podamos compartir en familia y podamos crecer y que tengamos una oportunidad de seguir avanzando y poder hacer grandes cosas en familia, como es esta Navidad que esperamos que sea muy bienvenida para todos. Gracias, presidente. Sabemos que la CUT Nacional nos ha dado un respaldo y un acompañamiento durante todo el año. ¿Qué mensaje le podemos enviar al doctor Francisco Maltés? No, ese mensaje al doctor Francisco Maltés, felicitarlo por esa gran labor que viene haciendo desde la CUT Nacional, en procura de defender los interditos de los trabajadores, que estuvo muy atento a ese salario mínimo, un salario mínimo que tiene muchas expectativas para todos los colombianos, para los trabajadores. Ahí estamos acompañándolo en toda esa tarea y desde el departamento de Tolima desea darle a todo el ejecutivo de la CUT, en cabeza del compañero Maltés, una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Si no tenemos la oportunidad, de saludarte. Ese es el propósito que tenemos. Y saludarlo desde el departamento de Tolima, en cabeza del fiscal de la Junta Nacional de la CUT, como también a todas las demás organizaciones comunitarias y las filiales de la CUT. Claro que sí. Sabemos que tiene un coequipero en la presidencia, como dice el presidente Jason Pérez. ¿Qué mensaje especial le podemos enviar al presidente? No, al compañero Jason, enviarle y a su familia un mensaje de gratitud, de hermandad, de compañerismo y amigos, de coequiperos. Y de verdad que pocas personas tienen esa calidad humana, porque los compañeros de este colegio queremos resaltar esa labor que se hace desde SUNED y Bagué, de SUNED Tolima, desde ese espacio que lo ocupa en la Junta Nacional de Secretaría de Comunicaciones, en la Secretaría de Secretaría de Departamento de la Junta, SUNED Tolima. Decirle que aquí seguimos trabajando, comprometidos en ese gran propósito, en cada día ser mejores y poder llevar mayores oportunidades de garantía para todos los servidores públicos que hacen parte de SUNED y el Departamento del Tolima de la Junta Nacional. Gracias, presidente. Una feliz Navidad para todos. Una feliz Navidad para todos y que lo compartamos en familia y que sea para grandes éxitos y propósitos.